¡Buenos días chicos! Continuamos explicando la función de relación con este vídeo dedicado al sistema endocrino y a la producción de hormonas. Recuerda que la función de relación consiste en la elaboración de una respuesta ante la detección de un determinado estímulo. También que esta respuesta está producida por los órganos efectores, los cuales pueden ser músculos que realizan movimientos o glándulas que segregan sustancias. Pues bien, entre estas últimas debemos destacar las glándulas endocrinas, cuya característica principal es que segregan unas sustancias, denominadas hormonas, que son liberadas hacia la sangre, la cual las distribuye por todo el cuerpo, hasta llegar a unos órganos diana, en los cuales realizan su función. Así pues, consideramos al sistema endocrino como parte de los órganos efectores, que actúan bajo las órdenes del sistema nervioso central para elaborar una respuesta. Pero, además, también debemos considerarlo como un sistema implicado en la relación y en la coordinación, a un nivel parecido al del sistema nervioso. Y es que podemos establecer un paralelismo entre las neuronas y las glándulas endocrinas. Recuerda que las neuronas se comunicaban mediante unas moléculas denominadas neurotransmisores, que realizan su función cuando se unen a un receptor de otra célula. Y que esta sinapsis puede ocurrir en un lugar muy alejado a donde se encuentra el cuerpo neuronal, ya que el axón es una prolongación de la neurona que puede comunicar neuronas localizadas en zonas muy alejadas. Pues bien, en el caso de las glándulas endocrinas, éstas vierten las hormonas hacia el torrente circulatorio y es la sangre la que transporta las hormonas por todo el cuerpo. Y así es, llegan a todos los órganos, pero no actúan en todas las células, sino sólo en aquellas que presentan un receptor específico para esa hormona. De forma que la unión entre la hormona y el receptor provoca la respuesta por parte de la célula diana. Pues bien, estas son las similitudes entre el sistema nervioso y el endocrino. Pero vamos a ver las diferencias. En primer lugar, el sistema nervioso es extremadamente rápido y eficiente. El potencial de acción actúa en milisegundos, de forma que las respuestas son rápidas y también se acaban rápidamente. Es decir, el sistema nervioso actúa de manera rápida y puntual. Sin embargo, el sistema endocrino actúa más lentamente. La respuesta provocada por las hormonas es lenta, pero mantenida en el tiempo. Por ello, actúan procesos como el crecimiento, los cambios corporales a lo largo de la vida, el desarrollo sexual o el embarazo. También en procesos como los patrones de activación diurna o el descenso de actividad nocturna. Por último, el sistema endocrino se encuentra bajo el control y la supervisión del sistema nervioso. Un receptor capta un determinado estímulo y envía la información a un órgano del diencéfalo, el hipotálamo, que regula la función endocrina, ordenando a una glándula que produzca una hormona. Esta hormona conseguirá la respuesta adecuada al interactuar con el órgano diana, pero la hormona también interactuará con el propio hipotálamo, produciendo una retroalimentación negativa. Es decir, inhibirá la producción de la hormona. Puesto que la hormona ya está en la sangre, el hipotálamo ordenará que deje de producirse. El sistema endocrino está formado por un conjunto de glándulas repartidas por diversas partes del cuerpo, entre las que destacaremos el hipotálamo y la hipófisis, el tiroides y la paratiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales o las gónadas masculinas y femeninas, es decir, los testículos y los ovarios. Pero también existen otras glándulas que actúan a nivel local, por ejemplo, las glándulas gástricas que regulan la producción de hormonas que regulan la digestión. A continuación, vamos a resumir la función de las principales hormonas producidas por las glándulas enumeradas anteriormente. En primer lugar, el hipotálamo se encuentra en la base del diencefalo. En él encontramos dos tipos de neuronas relacionadas con el control endocrino a través de una glándula del tamaño de un guisante que se encuentra en su base, la hipófisis. Por una parte, el hipotálamo produce unas hormonas que se vierten a la sangre y que llegan a la hipófisis para regular la producción de hormonas por parte de ésta. Dichas hormonas son factores trópicos que favorecen la producción de otras hormonas por parte de la hipófisis. Por otra parte, en otros núcleos del hipotálamo existen unas neuronas que envían sus axones a través del tallo hipofisiario hasta la hipófisis, donde producen sus hormonas, en este caso la hormona antidiurética y la oxitocina. El segundo orden de importancia en el control del sistema endocrino lo constituye la hipófisis, una glándula que se divide en dos partes. En la parte posterior, la neurohipófisis está formada por los terminales saxónicos de las neuronas localizadas en el hipotálamo y la adenohipófisis, localizada anteriormente, que responde a los factores trópicos del hipotálamo con la producción de numerosas hormonas, las cuales, a su vez, controlan la secreción de hormonas por otras glándulas. Resumamos las hormonas elaboradas por la hipófisis. La neurohipófisis produce oxitocina, una hormona que se encarga de provocar el parto y la eyección de la leche cuando se produce el reflejo de succión de la glándula mamaria por parte del bebé. Además, también está implicada en las sensaciones de felicidad provocadas por la relación maternofilial. La neurohipófisis también produce hormona antidiurética o vasopresina, una hormona que promueve la reabsorción de agua en los tubos colectores de las nefronas. Cuando disminuye el volumen de agua del torrente sanguíneo o cuando se ha perdido mucha agua, por ejemplo, por el sudor, la hormona antidiurética recupera agua desde la orina que se está formando en las nefronas y la reabsorbe hacia la sangre. Destaquemos que el alcohol y la cafeína son moléculas que se unen a los receptores de ADH bloqueándolos, de forma que la hormona no produce la reabsorción del agua y como consecuencia se elimina una orina abundante y muy diluida. En cuanto a las hormonas producidas por la adenohipófisis, comencemos por la hormona del crecimiento, encargada de favorecer el crecimiento de huesos y músculos. Un déficit de esta hormona durante la infancia genera el enanismo, mientras que el exceso produce gigantismo. Si el exceso se origina durante la edad adulta, se produce acromegalia, con un crecimiento exagerado de manos y mandíbulas. Otra hormona de la adenohipófisis es la prolactina, que favorece la producción de leche por las glándulas mamarias de las mujeres embarazadas y de las madres que están amamantando. El resto de hormonas de la hipófisis anterior son hormonas trópicas, que se producen como respuesta a las hormonas reguladoras del hipotálamo y que activan a otras glándulas endocrinas, para que éstas produzcan sus propias hormonas. Comenzaremos con la hormona tiroestimulante, TSH, que actúa sobre la glándula tiroides para que ésta produzca tiroxina, o la hormona adrenocorticotropa, ACTH, que actúa sobre la corteza de las glándulas suprarenales para que produzcan cortisol. Esta hormona se produce todas las mañanas como respuesta a estímulos luminosos y es la encargada de activar nuestro organismo. En situaciones de estrés existe una sobreproducción crónica de ACTH. Por último, la adenohipófisis produce la hormona folículoestimulante, que favorece el desarrollo de los órganos sexuales, la formación de los gametos y la producción de estrógenos en las mujeres, o actúa sobre los testículos para que produzcan espermatozoides en los hombres. Y la hormona luteinizante, que favorece la ovulación en el ciclo ovárico y la producción de testosterona en los testículos del hombre. La siguiente glándula que vamos a estudiar es el tiroides, que se localiza en la garganta, por delante de la laringe, y tiene una forma característica de alas de mariposa. El tiroides produce la hormona tiroxina, que acumula en unos folículos para luego segregarla hacia la sangre. La función de la tiroxina es aumentar el metabolismo, regular el crecimiento y el desarrollo y controlar la temperatura corporal. El tiroides también produce calcitonina, una hormona que ayuda a controlar la manera en que el cuerpo usa el calcio. Disminuye la concentración sanguínea de calcio almacenándolo en los huesos. Por contra, el paratiroides es una glándula formada por cuatro pequeños cuerpos glandulares situados junto al tiroides. Su función es producir la hormona paratiroidea, que tiene una función contraria a la calcitonina. Favorece la liberación del calcio desde el hueso para incrementar la concentración sanguínea de calcio. En cuanto a las glándulas suprarrenales, son dos casquetes endocrinos que se colocan por encima de los riñones, que están divididas en dos partes, una corteza externa y una médula interna. En la corteza suprarrenal se segregan dos tipos de hormonas. Las mineralcorticoides, hormonas de la corteza que intervienen en el control de la cantidad de sales minerales en la sangre, como la aldosterona, que interviene en la reabsorción hacia la sangre de sodio y potasio en los túbulos de la nefrona y en la reabsorción de agua que sigue a los minerales. Además, en respuesta a la producción de ACTH por la hipófisis, la corteza suprarrenal segrega cortisol y otras hormonas glucocorticoides, que intervienen en el metabolismo de la glucosa, de las proteínas y de las grasas. Además, tiene función inmunosupresora y antiinflamatoria. Todas las mañanas, el incremento en la concentración de ACTH favorece la secreción de cortisol, el cual produce el incremento en la concentración sanguínea de glucosa y en la utilización de ésta como combustible celular, lo que genera una activación generalizada. Ahora bien, en situaciones asociadas al estrés, como por ejemplo tener que afrontar una temporada de exámenes, se produce una liberación continua de cortisol, lo cual nos mantiene más activos, pero también origina una disminución de las defensas inmunológicas, lo que nos sensibiliza ante infecciones microbiológicas. ¿Te has puesto enfermo alguna vez en época de exámenes? Ahora ya sabes por qué. Por último, la corteza suprarrenal también produce pequeñas cantidades de hormonas sexuales, como la testosterona, tanto en hombres como en mujeres. Respecto a la médula suprarrenal, es el lugar en el que se produce la adrenalina, una hormona que nos prepara para afrontar situaciones de peligro, incrementando la frecuencia cardíaca y respiratoria o incrementando la potencia muscular. En cuanto a la glándula sexuales, en el hombre los testículos producen testosterona, la cual interviene en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, en el desarrollo de los órganos sexuales y en la formación de los espermatozoides. También favorece el desarrollo de la musculatura e incrementa la cantidad de glóbulos rojos. En las mujeres, los ovarios producen estrógenos, que intervienen en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, en el desarrollo de los órganos sexuales, en la regulación del ciclo menstrual y en la maduración cíclica de un ovocito. Pero también producen progesterona, que, como su propio nombre indica, prepara al cuerpo de la mujer para la gestación. En la segunda parte del ciclo menstrual, la progesterona facilita el desarrollo del endometrio, el epitelio del útero encargado de alojar al embrión durante el embarazo. Durante todo el embarazo, la cantidad de progesterona crece y crece, hasta que, tras nueve meses, la disminución de esta hormona indica que va a comenzar el parto, el cual, como ya hemos indicado, está regulado por la oxitocina. Si no se produce el embarazo, el descenso de la concentración de progesterona ocasiona la fase hemorrágica del ciclo menstrual, es decir, la regla. Por último, vamos a comentar la función de una glándula que no está directamente regulada por el hipotálamo. Nos referimos al páncreas, una glándula mixta que produce jugo pancreático, rico en enzimas que intervienen en la digestión intestinal, pero también produce dos hormonas, la insulina y el glucagón, relacionadas con el control de los niveles de glucosa. Tras una comida, la digestión de los polisacáridos incrementará la concentración sanguínea de glucosa, con lo que el páncreas se agregará insulina, una hormona encargada de disminuir la concentración de glucosa en la sangre, ya que favorece su absorción hacia el hígado y el músculo, y en estos favorece la utilización de la glucosa o su almacenamiento en forma de glucógeno. Pero la insulina también favorece el almacenamiento de glucosa en los adipocitos, donde se utiliza para formar grasas. Por cierto, la disminución de la glucosa sanguínea tras la acción de la insulina es detectada por el hipotálamo, que lo utiliza como señal del apetito. Nos produce hambre. Y en momentos de ayuno, la concentración sanguínea de glucosa habrá disminuido, lo que llevará a que el páncreas produzca glucagón, el cual favorecerá la liberación de glucosa a la sangre desde las células musculares y desde el hígado. El páncreas de algunas personas no produce insulina, con lo que sus niveles de glucosa sanguínea se elevan hasta valores que pueden resultar tóxicos. Esta enfermedad se denomina diabetes mellitus y su tratamiento consiste en la inyección de insulina exógena con la finalidad de regular estos niveles de glucosa. Pero también existe una diabetes de tipo 2, en la que el páncreas produce una cantidad normal de insulina, pero los receptores celulares de la insulina se han vuelto insensibles a esta, con lo que el nivel de glucosa en sangre se mantiene alto a pesar de existir una cantidad normal de insulina. En muchas ocasiones, esta resistencia a la insulina se desarrolla por unos hábitos alimenticios erróneos, en los que se consumen alimentos con grandes cantidades de azúcares libres o de polisacáridos de absorción rápida, lo que lleva a la secreción de grandes picos de insulina tras las ingestas. Este consumo, repetido durante años, es el causante de la diabetes tipo 2. Bueno chicos, ya conocéis un poco mejor el sistema endocrino. Para consolidar estos nuevos contenidos, os proponemos la realización de un mapa conceptual sobre las glándulas, las hormonas y sus funciones. ¡Hasta pronto!